En la baja yo me encuentro, mi palabra sigue al mando Como han peleado en la plaza y la sigo controlando y para que me la quiten Están buenos los madrasos La plebada que me apoya, la tengo bien entrenada Largas, medianas y cortas, armas que nos acompañan Luego se oyen rapadear Cuando calientan la plaza Con mi gente no se juega, ya se los he demostrado Y mucho menos conmigo Quiero que les quede claro No la tienen tan pelada Que me tumben el mandado Quiero mandar un saludo Pa' alguien que los tiene puesto Además de ser compadre Es un amigo sincero Con un combo ya sumando A las muletas me refiero Tres letras lleva mi apodo Ocho letras mi apellido Mi nombre no se los digo Está por demás decirlo En Tijuana me han de ver Rodeado de mis amigos Ya me voy a retirar Ahí le dejo unos recados La plaza aquí no está en venta Se los he dejado claro Que no les metan ideas Que la plaza ya ha dejado Ya quedamos señor Juro pa' delante plebada